Dona lo mudando, jorraí Ese básano pútyr anáí Ese íthela na xeris pósso Pós din ácrie της γης κι άλλo tóso Óla s táctes, óla ga méná Més ti squépsi mú díe estra méná Dén xa agizó, dén se haydeu Fdiachnó s tóquo, se sima dèu Ýθεla, se íthela Cápion álomos eiches krimenó Mésa s tá stíthia Ýθεla, se íthela Ýθεla, se íthela Cápion álomos eiches krimenó Mésa s tá stíthia Ýθεla, se íthela Cápion álomos eiches krimenó Ýθεla, se íthela Cápion álomos eiches krimenó Mésa s tá stíthia Ýθεla, se íthela Cápion álomos eiches krimenó Mésa s tá stíthia Ýθεla, se íthela Ýθεla Cápion álomos eiches krimenó Mésa s tá stíthia IÝθεla Ýθεla, se íthela Cápion álomos eiches krimenó